Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar. Viva mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi paz, tú eres mi paz. Mi adoración, siempre serás tú, Señor, que siempre lo serás, Jesús. ¡Fuerte conmigo! Mi paz, mi paz, mi luz, mi oración eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Jesús, yo.